Cuéntame tu historia. Mi nombre es Holly William. Si Dios es realmente bueno, ¿dónde está? Esa es la pregunta que solía hacerme mientras crecía. Nunca me di cuenta hasta que Jesús realmente me encontró. Que Él estuvo allí todo el tiempo. Nací en un ambiente sin padre. Mi mamá era adicta a las drogas y abusiva. No recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo al comienzo de mi vida fue dolor y mucha confusión. Al crecer, tenía la mentalidad de que el abuso, la negligencia y las drogas eran lo que salvaba a una persona. O que eso era la definición del amor. Eso era todo lo que sabía. Crecer fue muy duro. Dos días después de mi sexto cumpleaños, mi madre murió de cáncer de colon. Si bien, esto fue liberador para mis hermanos, no sabía qué sentir, excepto entumecimiento. Recuerdo estar sentada en la mesa del patio, en la casa de mi tía sintiéndome rota y triste por dentro. Por primera vez, realmente sentí algo y no me gustó. Empecé a remeter con ira. Desafortunadamente, esa ira se mantuvo durante la mayor parte de mi vida. Realmente, comenzó cuando mi hermana y yo nos mudamos a la casa de nuestro tío y su exesposa. Mi tía era muy mala y me criticaba mucho. En mi edad adulta, algunas de sus palabras aún resonaban en mí hasta que se las di a Dios. Como escucharás más adelante en el resto de esta historia. Hay gracia y sanidad en el perdón. ¿Cómo sé esto? Probablemente, incluso te estés preguntando, ¿cómo es esto posible? Todo es por causa de Jesús. Si nos sentamos aquí y decimos que la gracia y el perdón no son posibles, estamos diciendo que la obra de la cruz fue una locura y no fue real, pero lo es. Cuando tenía ocho años, me mudé con mi abuela. Mi tío no sabía cómo lidiar con mis ataques de furia, así que me envió lejos. Este fue el medio de mis sentimientos de abandono e inutilidad. No entendía por qué nadie me quería, ni mucho menos me amaba, porque todos en mi vida parecían dejarme. Primero mi mamá, luego mi tío y luego mi abuela. Tras vivía con mi abuela, descubrí cómo era el mundo. Salía con amigos mucho mayores que yo. Me enseñaron cosas que ningún niño de ocho años debería saber. Lo que sucedió después es asombroso. Lo que mi abuela me enseñó fue extraordinario. Ella me enseñó sobre el amor de Jesús. Ella me enseñó lo que realmente era la misericordia y la gracia. A los ocho años, entregué mi vida a Jesús, memorizando Juan 3.16. No sabía cómo cambiaría mi vida, pero allí, en esa pequeña iglesia bautista, Jesús se hizo real por primera vez para mí. Empecé a leer mi Biblia, pero parecía que cuanto más me interesaba hacer las cosas correctas, más corrí hacia el mundo. A los diez años, me mudé con mi tío a Texas. Todavía era una niña enojada. Mi tío también era un hombre muy, muy enojón. Rompía mis cosas, me golpeaba a veces y así, de nuevo, creía en mi mente que eso era amor. A los doce años, me enviaron a un lugar juvenil por golpear a mi abuela. Estuve allí unos meses. Luego me dijeron que me podían liberar, pero no podía volver con mi familia. Era un hogar de acogida estatal o un hogar cristiano para niñas. En esa celda, yo estaba batallando con Dios. Estaba tratando de perseguirme, pero yo le decía que no valía la pena mi tiempo. Me quitó a todos los que pensé que me amaban. ¿Cómo se supone que un Dios que te ama, te aleja de todos y de todo lo que conoces? No sabía yo que en esa celda juvenil, Dios estaba empezando a escribir mi historia. Hice lo único que podía hacer en ese momento para distraerme. Y fue leer. Cualquiera que me conozca sabe que odio leer, pero eso es todo lo que podía hacer. Sin saberlo, el guardia me trajo una biblia. Eché un buen vistazo a la cubierta de cuero que decía, Santa Biblia. Y la tiré al otro lado de la habitación con disgusto y grité. Te lo dije Dios, no te necesito. Cuando la lancé, cayó directamente abierto en Juan 3.16. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo. Me dijo que mirara y cuando lo hice vi ese versículo. Me eché a llorar y le pedí a Dios que me mostrara que él era real. Que me mostrara qué hacer y qué decisión tomar al darme un sueño esa noche. Soñé que era una niña pequeña con una mamá y un papá. Un sueño que tuve cuando era una niña pequeña. Ellos me tomaban de la mano, pero todo lo que podía ver era la parte de atrás de sus cabezas. A la mañana siguiente tenía que tomar una decisión. Me arrepentí de mi ir hacia Dios y le dije que si me mostraba dónde ir, viviría para él el resto de mis días. Elegí ir al hogar de las niñas. Mi pastor ya lo sabía. Ahí estaba yo con mi bolsa de cosas, grilletes y esposas en la parte trasera de un coche de policía que se dirigía en medio de la nada a esta casa de niñas. No estaba segura de qué esperar, pero cumplí mi palabra con Dios, siempre que él cumpliera la promesa que me hizo de no abandonarme ni dejarme. Nunca lo hizo y nunca lo ha hecho. Fui a esa casa a los 13 años. Volví a dedicar mi vida a Jesús y me bauticé. Fui redimida de la ira que me encadenó con tanta fuerza durante tanto tiempo. Pero también encontré una mamá y un papá que nunca dejaron de amarme. Un día cuando estábamos en la tienda comprando comestibles, miré a mi papá y le pregunté si alguna vez había hecho algo malo, si él me regalaría. Mi mamá y mi papá me abrazaron con lágrimas en los ojos y me dijeron, claro que no, siempre serás nuestra hija. Y eso me liberó. Me pregunté mucho a mis padres durante ese tiempo que qué estaba tan mal conmigo, que mi papá no me quería, que no fui lo suficiente buena para ser amada por una mamá y un papá. Y cada vez que me abrazaron y me amaron, siempre me decían que no era mi culpa, que fueron mis padres biológicos los que escogieron esa vida y lo que hicieron. A los 14 años me diagnosticaron con ADHD y dejé que eso destruyera mi identidad. A los 14 y 15, incluso a los 16 años, fueron años bastante difíciles en mi adolescencia. Yo era porrista en ese momento y miraba a las chicas de mi equipo que me decían que si no me parecía a ellas, no era bonita. Esto comenzó en mí como una mala autoestima. Me metía los dedos en la garganta y me hacía vomitar e incluso usaba el corte como mecanismo de defensa. Escondí ambas cosas y no le dejé saber a mis padres durante mucho tiempo. Un año en el campamento de porristas, el padre realmente se me mostró y me liberó de ambos pecados. Era todo lo que él quería que fuera. No tenía que buscar la aprobación de los chicos y envidiarles fotos mías para sentirme mejor tampoco. Cuando tenía 15 años, mis padres me adoptaron y me dieron su apellido. Solo puedes imaginar la libertad que encontré en eso. Fue increíble. A los 17 años, mis padres estaban preocupados por el patrón de mi vida. Siempre en problemas, siempre queriendo hacer lo que quería hacer y ni siquiera sabían que a los 17 años comencé a fumar hierba. Escondí eso durante mucho tiempo. A los 17 años me gradué de la escuela secundaria y no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Ahí fue cuando encontré un lugar juvenil con una misión y estudié allí. Fui a un viaje misionero a África y fue genial. Me abrió los ojos a tantas cosas. Vi tantos milagros suceder. Vi también cosas que yo tampoco quería ver. Cosas desgarradoras. Agua sucia, bebés hambrientos, etc. Cuando tenía 18 años, comencé a trabajar como camarera. Y ahí conocí un chico y a la fuerza perdí mi virginidad con él. Me hizo cosas de las cuales difícil hablar, pero sucedió. Salí con otra persona meses después y fue súper abusivo conmigo, mental, física y emocionalmente. Controló mi vida y me convirtió en alguien que no era. Estaba luchando contra la adicción a las pastillas y casi cualquier cosa que puedas imaginar. Pero era adicta el hombre con el que estaba, porque me atraía como él me amaba. Y de nuevo, creí que esto era amor a estas alturas. Probablemente te estarás preguntando, ¿cómo diablos no supiste que no era amor si tenías padres adoptivos maravillosos? Sentí que me faltaba una parte de mí y sentí que este hombre podía darme todo lo que necesitaba. Estaba 100% equivocada. Era dañino y tóxico. Terminé quedando embarazada de él y tuve que interrumpir el embarazo a la fuerza. Recuerdo el sangrado y el dolor insoportable que sentí cuando ese bebé murió en el piso del baño. Mientras sentía esto, mi novio en ese momento me estaba engañando. Me volví a quedar embarazada a los 19 años y esta vez fue de un hombre que me violó en una fiesta. No entraré en muchos detalles sangrientos para ustedes, pero fue algo horrible y degradante que nunca le deseo a nadie. Por la línea de tiempo de mi embarazo, pensé que era de mi novio en ese momento y le dije que estaba embarazada. Una vez más me estaba engañando y me dijo unas pocas palabras simples, arréglalo. Nunca sentí tanto dolor mezclado con tanta ira al mismo tiempo. Me amenazó con muchas cosas en nuestra relación si lo dejaba, como matarme, lastimar a mi familia e incluso acabar con la vida de mi padre moribundo. Mi papá tenía cáncer en ese momento. Imagina, estar embarazada, tener un novio abusivo y que tu padre muera y pierdas tu trabajo. Fue la peor temporada de mi vida en ese momento. Recuerdo haberle pedido a Dios que de alguna manera me enviara amor, no importaba cómo, pero solo para hacer lo que le pedí, él me dio a mi hijo. Oculté el hecho de que el padre de mi hijo abusó de mí a pesar de que mi novio en ese momento lo sabía. Estaba avergonzada y sentía que era mi culpa, pero no dije ni una palabra. En mayo, casi un mes después de enterarme que estaba embarazada, mi papá perdió la batalla contra el cáncer y se fue a casa con Jesús. Antes de esto, tuvimos algunos de los mejores momentos. Le leí la palabra, le canté, le di de comer, etc. Fue increíble, pero fue también muy difícil. Diciembre de 2018, di a luz al más hermoso niño del mundo. Él era mi gracia salvadora. Él fue cada respuesta a las oraciones de amor que he orado. Estoy tan agradecida. Le conté a mi familia lo que me pasó. Fue liberador, pero también muy vergonzoso por los comentarios malos y desagradables que recibí. Pero mi mamá me amó a través de eso. Desearía poder decir que ahí es donde termina la historia, pero no es así. Ahora tengo 23 años y a los 21 estaba con otro hombre que cambió mi vida para peor. Permitió que las drogas entraran en mi vida y me golpeó tanto que casi muero muchas veces. Me involucró en cosas que ni siquiera le he contado a nadie. Hubo muchos negocios de drogas que salieron mal y me apuntaron con armas en la cabeza. El enemigo quería terminar con mi vida porque sabía cuán poderoso era el Espíritu Santo en mí. Pero Dios no había terminado con mi historia. Me volví adicta en septiembre de 2020. Mi abusador fue enviado a prisión por 10 años por violar la orden de protección y por golpearme. Actualmente todavía está en prisión y fue lo mejor y lo más liberador que pude haber experimentado. La ansiedad y el trauma con los que todavía continúo creciendo y lidiando son difíciles a veces. Pero como al principio tenía ataques de ansiedad todas las noches y cada vez que escuchaba su nombre. Fue una temporada muy horrible en mi vida. No fue hasta que trató de lastimar a mi hijo que pude enfrentarme a él. Y fue entonces cuando llamaron a la policía. Un lugar de ayuda llegó a mi vida y eso también cambió mi vida. Me ayudó a liberarme de la adicción de las drogas. Fue muy difícil cumplir con ellos porque tuve que hacer rehabilitación ambulatoria, hacer clases y mantenerme limpia, pero lo hice. Y estoy muy agradecida con todo esto. Para terminar, quiero decirte que sigo siendo una obra en proceso y el Padre sigue obrando en mí. Y ya no soy quien era antes. Jesús te ama tanto que no importa lo que hayas hecho, lo que hagas o de dónde vengas. Él vino y murió en una cruz para liberarte. Vino a mostrarte que si no tienes amor, lo tienes en Él. Su gracia es hermosa. Recibela y verás todo lo que pueda hacer por ti. Te doy gracias por ser parte de este canal. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y lo puedas compartir con otros. Si te gustaría ser parte de este pequeño espacio, lo puedes hacer contándome tu historia a través del correo que ves en pantalla. Muchas felicidades Estela por ser parte de esta rifa y por ser ganadora. Y también a todos los que participaron y hacen posible esto. Espero que a la próxima tú también me puedes contar tu historia. Nos vemos. Isaías 1.18